La mejor manera de generar recursos para el país es a través de la explotación y de la extracción del petróleo. ¿Cómo va a ser esto posible? Si donde hay un yacimiento petrolero, el suelo es totalmente inferno. ¿Se le va a durar una pregunta? Sí. Te respondo con la ley de leyes, la norma de normas. Si se puede ir al artículo 79, todas las personas tienen el derecho de gozar a un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Yo como candidato no acepto la explotación del petróleo no convencional. Yo soy un candidato que quiere implementar la protección del agua, la protección del suelo. Además, se puede traer petróleo de una manera segura. Sé que la extracción del petróleo ha hecho mucho en Colombia. Pero debemos tener una política ambiental en la cual nos asegura a nosotros que la comunidad está clara de lo que quiere. Una pregunta para cada candidato. Gracias. 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 Cambio climático. Gracias. 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 Para empezar. Para empezar. Recordemos. ¿Por qué será el cambio climático? El cambio climático se da las variaciones de la temperatura de ciertos lugares o del territorio completo a nivel nacional, lo cual se da gracias a las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera en la atmósfera, para lo cual yo propongo, como dije anteriormente, reitero, la implementación de un plan nacional de reforestación, con el cual se busca reducir la cantidad de CO2 que va al ambiente, la implementación de vehículos de cero emisiones, así como también el mejoramiento de las formas de recolección de los residuos de los hogares, para que esto ya no contamine tanto el ambiente. Gracias. En mi gobierno, la agricultura será el eje principal para mitigar el cambio climático en Colombia. en Colombia. También tendremos gran cuidado hacia las zonas, a las personas que viven en zonas de vulnerabilidad, ya que son las personas que son más pobres que sufran por el cambio que estamos viviendo. también tenemos en cuenta que las zonas rurales y zonas principales que deben de ser cuidadas para que esto no exista, pero también teniendo la protección de las zonas de las ciudades, porque estas son las principales evisores de gases que pueden alterar o empeorar el cambio climático. Gracias. Gracias. Es una de las cosas que hay en el país. Como debemos desarrollar una institucionalidad necesaria para continuar su protección, así como establecer todos los incentivos posibles adecuados para aprovecharlas de manera sostenible. Propiedad de despedida, o sea, no contaminar, buscar muchas medidas de prevención para no contaminar. Y que así que vamos todos en este mundo y mañana en el tiempo de contaminar. Yo propongo basarnos en un proyecto productivo agrícola, que se hace en el desarrollo sostenible y que tenga bajas emisiones o que no tenga emisiones de dedos. Gracias. Gracias.